Este caso es un caso compuesto, es un caso de tiempo. Curso Open Water Diver de este buzo, las clases se hicieron con el candidato a Dymaster. Curso Open Water Diver sin aguas confinadas y además, es decir, solo se hicieron aguas abiertas y solo cuatro inmersiones. Durante el curso Open Water Diver también, las inmersiones 1, 2 y 3 se hicieron con un candidato a Dymaster. Durante el curso Open Water Diver, la inmersión número 4 se hizo a 23 metros, con el instructor. Además de este buzo, durante su especialidad de buceo nocturno, le hicieron un famoso llamado escenario de estrés, donde le cerraron el tanque, le quitaron el visor y le caían a golpes debajo del agua para que manejara el estrés. Durante su especialidad de buceo profundo, este buzo hizo tres buceos, esto es un curso PADI, hizo tres buceos a una profundidad máxima de 47 metros, haciendo descompresión. Durante la especialidad de búsqueda y recuperación de este buzo, le hicieron algo que le llaman el trineo, que es que tenían un peso en un balón de reflotación en superficie, le quitaron el tapón y bajaron 14 metros en 10 segundos. Durante el curso Rescue Diver de este buzo, le enseñaron a equiparse en profundidad, es decir, entraba en apnea y se tenía que equipar, respirando del equipo, etc., y salir equipado. Además, durante el curso de Rescue Diver, tenía que sacar al buzo del agua, al bote, en 20 segundos, si no, tenía que repetir esto infinitas veces. ¿Qué más de este caso número 7? Ya que está lenta en la computadora. ¿Qué viene? Dentro del análisis, bueno, aquí hay cosas bien interesantes del análisis. El curso de Open Water Diver debe ser dado por un instructor certificado en Teaching Status. El curso de Open Water Diver no se debe... En el curso de Open Water Diver no se deben confirmar... Ya. Esto creo que lo escribí un poco equivocado. No se deben confirmar inmersiones... Perdón, no se deben combinar inmersiones de aguas abiertas y aguas confinadas. ¿Ok? Hay una opción de combinación, pero se separan al final. Es decir, das una porción de aguas confinadas abiertas y después das la opción de aguas abiertas. Las inmersiones de aguas abiertas deben ser dadas por un instructor certificado en Teaching Status. Si bien se pueden hacer aguas abiertas en el número 4, combinada con el Adventure in Diving Profundo, es recomendable ser conservador. En la especialidad de nocturno no existe ningún escenario de estrés, de cerrar tanques ni de hacer nada de esas cosas. En la especialidad de buceo profundo de Paddy no se hacen buceos con descompresión y la profundidad máxima es 40 metros, como comentaba Sofía. La especialidad de búsqueda y recuperación, la destreza del trineo no existe y además tiene un alto riesgo de barotrauma. En el curso de Rescue Diver equiparse en profundidad no existe como habilidad del curso. En el curso de Rescue Diver sacar el buceo en 20 segundos tampoco existe, no hay un requisito de tiempo, hay un requisito solamente de cumplir la habilidad. Lecciones de este caso número 7. A los instructores respetar los estándares de entrenamiento. A los alumnos exigir conocer los estándares de entrenamiento. Si usted es alumno, tu libro o tu manual del curso tiene los estándares. Y si no, porque no los encontraste o porque no están dichos como estándares, pueden pedirle a su instructor que le muestre el manual del instructor el estándar. El instructor es su obligación mostrar. Si tienes alguna duda como profesional, consulta a la agencia. Si tienes alguna duda como alumno, consulta a la agencia. Entonces ahora un poco para cerrar, este caso número 7, ¿qué comentarios tenemos? Antes de entonces pasar a las conclusiones. Hay un comentario de Miguel que dice que aparecen pruebas de Navy SEAL de Estados Unidos. Gino Kuroto que dice que cree que en la Armada ha escuchado que hacen ese tipo de pruebas. Pero bueno, evidentemente no son parte del estándar de lo que nosotros hacemos. Es correcto. O de nuestra agencia por lo menos. Francisco pone que eso no es ningún estándar de una agencia. Es correcto, es correcto. Bueno, para ser como siempre, totalmente transparente, ese buzo soy yo, ese fue mi entrenamiento antes de hacerme profesional. Y durante ese entrenamiento, muchas veces, esos instructores me pusieron en riesgo de vida. Sencillo, así de corta. Y a mí me molestó mucho cuando empecé mi entrenamiento de Dive Master, y hoy en día yo lo digo con todo el cariño, que lo hice con José Ignacio Páez Pumar, que es un excelente instructor y con quien aprendí que existían los estándares, y es un instructor que respeta los estándares. Y cuando me hice instructor en el año 2003, que en ese momento el curso de Dive Master no permitía acceso al manual de instructor, me percaté de todos los riesgos que yo corrí, o me hicieron correr estos instructores durante mi desarrollo como un uso recreativo. Y la verdad que eso ha hecho parte de por qué soy tan exigente con los estándares. El riesgo del estándar es sencillo, es que puedes perder la vida, tan sencillo como es. ¿Qué más nos puede decir, Jorge? Hay un comentario de Rubén que me dice, me parece excelente que el alumno tenga conocimiento de lo que debe aprender, también con respecto a los estándares. Otro comentario que dice, yo hice el curso armada, te sacaban la máscara, las aletas, los plomos, una locura. Perfecto, pero es el curso armada. Y el curso armada, recuerden también algo interesante, va basado en formar un profesional militar. Entonces, en el curso armada, o sea, si ese es el estándar, no podemos decir nada. Además, que está enfocado en otro elemento. De hecho, yo tuve la oportunidad, no sé si está conectado todavía, con Alejandro Rivera, que participé en una preparación de buzos armadas en San Antonio, con la Escuela de Ingenieros, y realmente vi cómo era su formación. Es una formación diferente al curso PADI, mucho más exigente, y me atreví a hacer alguna de las pruebas que le hacen a ellos, que está tipificada dentro de su entrenamiento, era descender en amnés a 10 metros, respirar de una fuente aérea alterna, de un buzo que está allí, y después ascender. Obviamente, en ese ascenso tenemos que exhalar, porque va a haber expansión del gas, etc. Y el punto es sencillo, es un reglamento, y es parte de un entrenamiento de un buzo armada. Entonces, en mi caso, yo no estaba haciendo ningún buzo armado, yo estaba haciendo un buzo paro. ¿Qué más nos tienes por allí? Bueno, sí. Comentarios similares de que hay instructores que todavía lo hacen por hacerse los chistosos o por desafiarte como alumno. Que instructores de Open, que son exmilitares también, son bastantes castigadores. Hay un comentario que dice, temblor en Perú, no sé si es una noticia en tiempo real. Espero que no haya pasado nada. En el curso SEMA le sacaban la máscara y tenía que recuperarla. Obviamente que el buceo desde la armada tiene otra perspectiva, y no compararlo con el mundo privado o con el buceo recreativo. Exactamente. Y un comentario de Fernando que dice, solo decir que me sorprende la mala formación. Yo agradezco a mis instructores su rigurosidad y permanente preocupación porque más vale ser conservadores y tener el comando y no dejarse llevar. Y acá sí me confirman que lo del temblor es correcto, es en tiempo real, así que esperemos que no haya pasado nada grave. Exactamente. Imagínate, COVID más temblor, imagínate. ¿Qué más nos tienes por ahí, Jorge? Y un comentario de Nati que dice que la rigurosidad en ciertas agencias es la norma. En web siempre es desde el inicio. Yo les voy a hacer un comentario muy personal. Cuando quieran lo podemos conversar, me pueden escribir por vaso, podemos dialogar al respecto. Las normativas de todas las agencias son buenas. Los estándares de todas las agencias son buenas. De hecho, hay cosas que están puestas en el estándar. Lamentablemente, leí un comentario hace poco, es que muchos instructores se crean sus estándares, sus propios estándares, y ahí empiezan a deformar la formación, valga la redundancia. Y empiezan a ocurrir esta apertura de los riesgos, como digo yo, empiezan a formar buzos que están buscando, es un accidente buscar dónde suceder, dónde ocurrir, ¿no? Obviamente, yo pienso que distintamente de la agencia, debemos ser rigurosos, debemos ser exigentes, debemos ser conservadores, debemos buscar la excelencia, debemos buscar la calidad. ¿Ok? Otro comentario por allí. Sí, hay uno de Guillermo que dice que en general los instructores ex-armada transfieren algo de la metodología en los procesos de aprendizaje posteriores a su vida profesional, ya sea buceo deportivo o buceo profesional. Es muy cierto, Guillermo, pero ¿sabes qué? Te comento algo de primera fuente. Yo, aquí hay tres personas que yo comparto con ellos, quienes además admiro como profesionales. Juan Pablo Arrieta es profesional militar, está Marcelo González, también que es profesional militar, está Alejandro Rivera, quien es profesional militar también, son alumnos míos y la verdad que puedo decir que son de esa camada que buscan el balance, que a pesar de que me consta que tienen una formación rigurosa, también buscan adaptarla y entenderla a la parte civil, como ellos siempre hablan, y ejercer un balance que al final se traduce en calidad. Entonces, yo pienso que es una elección final. ¿Quién es? ¿Tú decides si continúas? Bueno, vean mi muestra, esa fue mi formación, yo no soy así, yo no continué eso, todo lo contrario, yo no quise continuar con eso, yo quise romper ese esquema de eso. Entonces, es una decisión personal. Vamos a pasar a unas conclusiones, en estas conclusiones, las hemos dicho durante todo esto, trate de ser bastante pragmático, es decir, dar algo muy light, esto da para mucho, por lo tanto, la verdad es que si posteriormente quieren escribir o escribirme directamente, o lo escriben por el WhatsApp donde nos encontramos todos, les pido que nos lo hagan, nos lo hagan llegar, de manera de poder complementar lo que yo les voy a colocar entonces. Entonces, a modo de conclusión, y creo que tenemos dos horas, y estamos, refresquenme ahí, Juan Pablo, cuántos estamos...